... Bueno, esto es uno de los eventos organizados por la Comisión del Patrimonio, hace ya varios años. En esta ocasión tuvimos mucho apoyo, entre ellos el de la Intendencia, el de Municipio, algunos clubes, el Club del Niño se acercó mucho también. Y nada, aquí estamos. Agradecer a la gente que se acercó, dar una mano. En esta ocasión, con el apoyo de la Intendencia del Municipio, el cuerpo de tambores del Club del Niño se acercó también, el destacamento de los bomberos también, nos dieron una muy buena mano. Hoy estamos festejando la hoguera de San Juan, junto con amigos del Patrimonio, los niños del Club del Niño Jacinto Vera. Y el grupo de taller de teatro, hoy precisamente de Ajupe en Paso, de Pan de Azúcar. Es del taller de percusión del Club del Niño. San Juan es el 24 de junio y se realiza la noche antes. Esto sirvió para integrar diferentes edades, ya que hay personas mayores, adultos, hay niños, y transmitiendo de generación en generación esta hoguera, este rito. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.